Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos en aquí a Skyrim la hija del dragón Y vamos a continuar donde nos quedamos que tenemos un par de cosillas Aquí están, mírenlas eh, para que bien Y bueno, vamos a subir acá, puta, saben que va a ser lo malo Bueno, déjenme checar algo, traigo 344 o 375 Si se dan cuenta hay una cabecita de un dragón, oh mierda, oh mierda ¿Qué coño es eso? What? Ay cabrón, siga aventando esa madre Bueno, como pueden ver aquí hay una cabecita de un dragón Seguramente voy a enfrentar a un dragón Entonces va a estar un poquito machín Ahora el hijo de la... Ahí está Hijo de su pinche madre Oh, qué loco está este pedo, eh Alma insignificante Ay, pendejo, siempre me equivoco de botón No Me equivoqué botón Y las flechas, o sea X, volaron a la chingada, ¿no? Bueno, la cuestión es que me imagino que aquí va a haber un dragón Oh, shit Sí, miren, hay güeyes quemados Me imagino que va a ser un poquito cabrón este pedo El día de hoy Pero déjenme checar la hora para ver cuánto llevamos Sí, maldita sea Lengua perdida Ok, ¿qué les dije? ¿Sí o no? Sí o sí Bájese, puto Órale, cabrón No veo nada de por sí Ahí está Bájese, bájese, puto Ah, que la verga No me había dado cuenta, chingao Traigo la de fuerza No, torbellino, atronador Es el que traigo Patínale, pinche No Ya se tardó, ¿no? Órale, ya le va a tu chico Arquería aumentada, bitch Arquería aumentada Y esta va por todos los buenos Toma, puto En la jeta Ah, se me cae encima No mames Este sí lo matamos rápido Lo que pasa es que no me voy a poder llevar estas madres ¿Por qué? Porque tengo mucho peso de más de por sí Bueno, absorber su alma o energía o lo que sea ¿Ya? Esa alma de dragón y aquí Es donde tenía que venir ¿Qué? ¿Qué? Jeje Ok, este me lo llevo Que es un esqueletino Gracias Grimorio Amortiguar ya lo tengo Pergamino Pergamino Órale, güey Nillo de oro con diamante Qué loco Este ya lo tengo No hay pedo Déjenme checar si no hay nada más Ya saben que En este juego les gusta esconder cosas Típico, ¿va? Tanto jugar otros juegos Que siento que voy lento ¿Cómo ven? ¿Saben cuál va a ser el pedo? Voy a tener que regresarme Y este es un güey Un güey quemado Chicharrado Pobre güey Pregunto para allá Órale, ¿qué es eso? Oh, eso es un túmulo Qué loco Aquí donde sale humo es donde se está quemando Ok Uy, no, 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 no Está bien que saló, pendejo Bueno En fin Teníamos que venir aquí Ya venimos El problema ahora va a ser ¿Saben cuál? Tengo que regresar por esos huesos No los quiero dejar ahí Porque según mi amigo Es muy importante Recolectar todo eso de los huesos Ah, estoy hasta la esquina, güey Aguantenme, bata Vamos a dejar unas cosas Porque ya estoy muy cargado de peso No los quiero checar otras, ¿no? Quisiera saber algo Pero creo que el juego no lo dice Bueno, aquí sí ¿Necesitas algo? Bueno, está muy gris, ¿no? El pedo Sí Sí No No, sí Y no sé qué traigo encima, la neta Ah, saben que ya la cagué Espérenme Ya la cagué Vamos a hacer pinche ventana La dejo abierta y un chingo de ruido La dejo cerrada y lo Necesitas algo Bueno, vamos para acá ¿Saben qué? Aquí primero Primero antes que todo Que era lo que traíamos un chingo de cosas Vamos a hacer de orito Y ahorita nos ponemos estos collares Para subir un poco La herrería, ¿no? Ok, mineral de oro ya no tengo Vale Y luego nos vamos aquí Vamos a joyería Tenemos ya para hacer de los elfos, por cierto Pero ya está bien pitero La neta, ya pa' qué chingados Saffiro Oh Ah, pero necesito esmeralda y no traigo Voy a arde oro Y ahí vamos a subir ya de nivel, cabrón Uno más y subimos Epa What the fuck Si eran un chingo, ¿eh? Parecía que no, pero si eran un chingo Cámara Pues ya le metimos a la herrería Entonces no me moles Ya le metimos a la herrería Somos cuarenta y medio Vamos a dejar aquí el collar Putimamadas que traemos Putimamadas, ¿no? Oh, que la verga Eso es lo que me choca Que se buguea el pinche cofre en algún momento Puta, como chinga, carajo Ah, estas madres ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Llena con un alma Insignificante ¿Pero por qué es negra? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Déjenme ver qué más tenemos Ya tenemos 10.000 varos Muy bien Los zafiros Estos los vamos a dejar Porque los que necesito son los zafiros perfectos Nada más Llaves, ¿no? Cartón amigo Ingredientes Fuck Traigo muchas estupideces Pociones Atuendo Aquí va a venir Anillo de oro Están bien Los prosolentes Esos no Espérenme No, esos no Estos los vamos a dejar Todos Mi escudo de ébano Bastón Daga enana El de los relámpagos ¿Qué traigo para putear? Traigo mucha tontería, banda Pero mucha, mucha, mucha estupidez Recuerdo a un ladrónzuelo Que intentó robarme una vez en el camino Ah, ya me había espantado Cuando salí de la cercenadora sombría Creo que el pobre hombre se lo hizo encima Ah, es que no me acordaba Que ya la había traído a esa vieja Y dije ¡Chinga! ¿Quién me está hablando? ¿Quién se metió ahora? Porque ven que de repente Si se meten los güeyes Te la vamos a dejar La daga me la llevo Quiero matar por detrás Quiero saber ¿Qué tan cabrón es matar por detrás? No he podido La neta Esta madre la vamos a dejar Esto también la voy a dejar, banda Esta no me agrada mucho También lo cochona el arma Pero no No es para mí Pergaminos a Tronash Llamada a las armas El objetivo es que Quiero habilitar los combates Salud Oh, está bueno así 26 quesos son buenos Y los ingredientes Este lo voy a dejar Ese no Ese no Ese no Potraccion de Namira Los voy a dejar Este no Raíz canina Sí Ok Raíz de Niri no Y trigo no Ya tenemos para hacer pociones De hecho Tengo un mapa del tesoro Banda que me topé por ahí Pero la neta No tengo ni pinche idea ¿Dónde está eso? Lo busqué así De azolapa Como era como nivel 35 36 No lo encontré No sé dónde estaba No sé dónde quedó No sé nada Ganzúa Estas madres No Ok No Me dijeron Por cierto Mi amigo me dijo Lo de la gema Poco común Que aún así Identifiques Para qué sirve O qué es esta madre Se te queda en el inventario Se te queda para siempre Y son 30 O sea que ya valió Pene Este pedo Ingredientes No, pues esto no Este Déjenme llevarme Una espada ¿No? ¿Será buena la de ébano? Es de 34 Mejor esta, ¿no? Es un mandoble Es que quiero una espada Güey ¿Por qué quiero utilizar mi escudo? Mandoble de ébano Es que es mandoble Me lleva la chica Nada Tengo un chingo de idioteses Pero bueno Ah, que por cierto No me acuerdo dónde vi una Aquí está la de ébano Déjenme llevarme esa No sé dónde vi una Masa de ébano Hija de su pinche madre Y no me la pude traer Y como era un túmulo De Ustedes que se cierran Tienes que comenzarlo Desde el principio Porque era un pedo Era un pedo A ver Chumesa Ahí está Ah, saca su arma La vieja de ahí arriba Bien warrior Lo que no quiero Es que me la maten Carajo Por eso no la quiero sacar A la otra Ya no la encontré La neta Ya de plano No la encontré Le voy a preguntar A mi amigo Si se puede Si se puede Volver a revivir Esa vieja ¿Saben dónde Estaba en Ripten? Vamos a buscar Vamos a ver si está Es que se me hace raro Que su cuerpo Haya desaparecido Digo Después de un cierto tiempo Me imagino Que si desaparecen En las cosas Pero no Yo no sé Muy raro ¿Saben dónde También no nos hemos metido? En la cueva De En la cueva ¿Cómo se llama? Por aquí está esa madre No, era del otro lado ¿Has tenido suerte Obviamente? Con cuidado Con cuidado Carnal Es que Estoy seguro Se me habrá desaparecido A lo mejor Es un bug Porque o sea Vean Ahí están los cuerpos De los demás Pero de De la chava Esta no está Me lleva la chingada Este es un arquero Bien Bien OP La neta Es que si se desapareció Que poca madre Que poca madre Es un arco chido Si la mataron Pero para saber Que pedo Es un wey Puta Se llamaba Lidia Creo De hecho Lidia De hecho Se llamaba Si Puta Y es que Que buena compañera Era la neta Supongo que Tú la subías De nivel Conforme tú Ibas Subiendo De nivel También Bueno Vamos aquí Que necesitamos Ir por los huesos Del dragón Y las escamas Vamos Vamos a buscar Varias cosillas ¿No? Otra vez Hasta allá Bueno No pasa nada Vamos pues Es que se debiera Haber quedado el cuerpo O que Acaso habrá Desaparecido O me la volveré A encontrar Por ahí Anda ¿No? Me imagino No sé Eso es lo malo Es que una vez Que las matan Ya valió Pene Es que La poca talento Está mal Acosta ¿Dónde era Lo de la cueva? La cueva De los huesos Era aquí Pero aguanten Vamos a dejar Los huesos Y las escamas Porque pesan Un chingo Esas porquerías Y bueno Ahorita no tengo Para hacer la armadura De dragón Pero ya merito Por cierto Quiero ver Bueno Vamos a ver Lo de las habilidades ¿No? Ese es el árbol Que yo Fui por la Sabia Y chingada Pinche misión Acá bien rara Si lo digo Pinche fraps Como se la mama Cargando Alcanzo Culera Te alcanzo Si te alcanzo Te pateo Ah no Se llamaba Brisa Porque se llama La casa La casa La casa Es de Brisa No era Lidia ¿Qué? ¿Y la vieja Esa? No mames No mames ¿Y la vieja Esa? ¿Qué pedo? No mames Que se fue Solita Aquí está No ¿Qué? ¿Aquí estaba? ¿Qué pedo? Bueno Yo no sé Luego vemos Falta que ahora Todas se me vayan A desaparecer Todos los que te siguen Este ¿Qué voy a dejar? Está en varios Aquí está Miren Los otros están Hasta abajo Me dijo que Bueno Este wey me dijo Es fan 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 De este pedo ¿Qué su puta madre? ¿Por qué no la sacó? Ah ya Me dijo que ¿Cómo se llama? Que juntara Todos los wey Y las escamas Porque me van a servir Para hacer una armadura De dragón Bien locochona Pero para eso Falta un putero Bueno Vamos aquí Era por aquí La pinche cueva De los osos Y vamos a ir allá Vamos a Hacer los miércoles Pinches ositos Culeros Lo que he estado viendo También que tiene Un bug muy grave Es el El tu Cuando gritas Tiene un bug Bien culero Que bueno Si avientas Demasiado lejos A los enemigos Se mueren O si van arrastrándose Por la montaña Se mueren ¿A poco hay Raíz de Nidin? Según Qué pena Según el juego No vuelven a crecer Esas madres O sea Entonces después De un determinado tiempo Vuelven a crecer Aquí también Habían matado Un wey Desapareció ¿Se acuerdan? Ya no está Bueno En la cueva De los osos Está ya Aquí la os Ponga Y un oso Pero así que Primero vamos a ver Las habilidades Porque Le he estado subiendo Mucho a la vida Elocuencia No Este Este es bien importante Este lo quiero Este Manos rápidas Dice que puedes Abrir una cerradura Sin que te vean Bueno sin que te detecten Aunque estén Estos así frente De ellos No más La discreción También está padre Pero ahorita no Armadura ligera También yo creo que Ya debería empezar A meterle este pedo No son muchos puntos Son 1, 2, 3, 4 Ya tengo ese Desde hace mucho El de la arquería Me volvió a salir Otro punto Pero no se lo he metido La neta Disparo Rápido Permite tensar Un arco 30 Órale que loco Está bueno Este también Es muy importante Porque me gusta A una mano Este también Ya tiene un punto Ah cabrón Ya tiene 2 puntos Esta madre Nada más tenía El de revierte Anda que era Para mejorar Al doble Armas y armaduras Puedes mejorar Armas y armaduras Mágicas O sea Aparte de mágicas Las mejoras todavía Permite crear armaduras Y armas enanas En las forjas Y mejorarlas Al doble Órale wey Si tiene muchas cosas Parece que no Pero pues si Se me hace que hay un Siempre hay un oso afuera Siempre Siempre Vamos para allá Chinga su madre Vamos a enseñarle El putosito Que pedo De que se trata Este pedo No Porque lo traes Aventuun osito Para allá abajo Y cayó En la mera agua Y dije No pues me va a poner Mi madre Me va a poner Mi madre Y no Estaba gruñendo Y de repente Ya no gruñó Ya se había muerto A ver Vamos a meterle Una flecha De a Edric A ver que tan loco Me mete el putazo No fue muy muy cabrón El putazo Que digamos Pero bueno Bloquear aumentado Órale puto Ah bien verga ¿No? Bueno en el culo Me toca Pendejo Hijo de la chingada Lo bueno Es que puedes recuperar Esas flechas Son más fáciles Recuperar Que las otras Aquí siempre hay unos Güeyes Cazador Horker Chela El anillo de plata No Hay otro Güey Banzú a oro Eso no Un tomate Vamos a chingarnos Un tomateux ¿No? Casi nunca Hacemos que coma Nuestro personaje Ahora si vamos a hacerlo Comer Suena bien rico Como han dicho Bien chingón Es cámara lavanda Vamos a entrar Aquí Que se acuerdan Que puta Era creo nivel 16 Cuando mucho Y la cuestión Está en que Me dio miedo Me iban a poner Mi madre No sabía ni correr Para empezar ¿Qué pedo? No hay vida O sea Y eso que si Se ha llegado A escuchar un oso Ah ya lo vi Ahí está Ay no mames Que ya me vio Ya oculto O sea Me huele Pero no me ha visto El güey Vamos a ver ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Échanos unas flechas Orcas Que tengo un chingo De las Estas Ahí vienes A mamar Y Tómala Carnal En la mera Chompeta No mames Ahí vienes A mamar Y tómala Cagado De risa Güey Yo pensé Que había más osos Y según yo Había aquí un cofre Y no Ah si Miren Ahí hay un cofre Ah no me regresó Mis flechas Pinche culero Órale ¿Qué es esto? Corindón Uh Bolsa de monedas Bolsa de decoración Corja armaduras pesadas A la verga A ver Que trae el cobrecini Muy bien Muy bien Muy bien Si pega con mis chidas Es una cueva grande Pero pues no muy grande Que digamos Después de tanto tiempo Siempre si voy a Vine aquí A ver que había Pues no hay nada No me sabía eso Típico Vámonos No había ni madre Banda El troll El troll de ahí abajo Orale Estos no son murciélagos No mames Están bien deformes El troll de ahí abajo Ya debe de estar También Por ahí abajo Hay un troll A ver Déjenme checar Algo cagado Normalmente Aparece un punto rojo Cuando les das Desde el explico A ver No va Como que ahora No aplico Uy wey A ver si no me jala La puta corriente Aquí está El chido La corona sangrante Hay un chingo ¿Vieron? A ver banda Pues que hacemos Es que la neta Para las misiones No soy muy bueno Pero pues A ver Hace el juramento No 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 Llévale los zafiros Perfectos a Madesi No sé ni dónde Está Madesi Lo peor es que No me lo marca Ay bueno Habla con zafiros Sobre No Este wey No es culero Escucha el plan De Bill No O bueno A ver si me lo marca Encuentra alguien Que pueda Empujar Es para allá Es en una puerta No mames Es el rip ¿Eh? Que loco Que loco Ese Que loco Orale Déjame guardar esto Ahora que se ponen locos No Wey ¿Es en serio? Vale Ve Ah ¿Saben qué me faltaba? Ya me acordé De una misión Que nunca terminé Oh ¿Y otra vez? ¿Qué problema? Sabía que ese estúpido chico Intentaría encontrar Una forma de escaquearse De su deuda Esta misión La había hecho ¿No? ¿Se acuerdan? Esto es de lo más sencillo Le preste algo de oro Me prometió Que me lo devolvería Y ahora dice Que está sin blanca Fin de la historia Tú y yo sabemos que esto puede ser un ensayo A ver De acuerdo De acuerdo Ahí está Si No hace falta perder más tiempo amenazando a un pobre diablo Dile a Sadra que no me debe nada Espero que volvamos a encontrarnos de nuevo Bueno No le tuve que pagar Porque la primera vez Si le tuve que pagar Como no tenía para persuadir Bien, bien, bien Pues valió Pene, güey Pene No por Dios Era Por ahora el güey está afuera Siempre me tocaba Cruzar adentro a este güey ¿Quién sabe? Biches mini Misiones Piteras Estas misiones son como que De loop Siempre están Siempre, siempre, siempre Siempre Por eso es imposible acabar el Skyrim O sea, puedes acabar todas las otras misiones Menos estas Estas continúan Oh, no mames Puta madre Vamos a tener que esperarnos Cinco Tres horas No hay de otra banda No hay de otra ¿Ya puedo entrar? Sí, güey Porque la abro y alguien me ve Y valió pene, güey Ah, está bien Ha habido suerte con Zafiro Por los ocho ¿Así que la convenciste? No sé qué decir No creía que a nadie de Rift Le importase lo que me ocurría Mira Estaba guardando esto Pero quiero que tú lo tengas Pensaba en usarlo como último recurso Si Zafiro venía a por mí Pero ya no lo necesito Posión de invisibilidad Más vale que me pongan Che pendejo Pa' que no lo vieran No mames Bueno Vamos a hacer otra cosa Este Vamos a ir A nuestra ciudad Miren, aquí no he visto Un lloro de sombra Ah, que dicen que aquí está cabrón Según este pedo Claro Vamos a ir a carrera No No Vamos aquí A la cuenca del dragón Porque es más fácil encontrar Esa vieja Creo que esta es Lidia Esta es la vieja La que vamos a buscar Creo que esta es Lidia La confundía con la Con la otra Pendeja que me seguía Pero Creo Es que con esta Tenemos un pedo Está bien raro Este desmadre Se supone que yo O sea, bueno Mi personaje La chica Se va a casar Con un güey Y le dio el anillo Y que tiene que llegar A la boda Antes de que Ya no quiera O algo así No sé qué pedo Pero ese anillo Es de esta chava O sea, está bien Cabrón No quiero esperar A ver Vamos a ver Qué pedo, ¿no? Me faltaron horas, ¿va? Sí Uno Seis No, pues todavía No sale nadie Y como es comerciante Pues menos, ¿va? Ya Ahora sí debe de estar, güey Vamos a buscarla Porque ese es el pedo Es pinche loco Siempre gritando Ahí Puta madre A ver si la ven Vamos Son perros ¿Has probado a trabajar Con mercenarios? Te pegaría Es que no me quiero hacer malo A ver ya Chingue su madre Mi esposa es una buena mujer A veces es un poco testaruda Pero la quiero A mi Saphir No le gusta que me haya pasado Tanto tiempo Buscando la vieja espada De mi padre Alimentó a toda su familia Con las monedas Que ganó Usando esa arma No pienso dejar que se llene de polvo En la sala de trofeos De algún ladrón ¿Qué tal señor para encontrar? La he seguido hasta un grupo de bandidos Que hay cerca Pero no estoy loco Para conseguirla Necesito a la guardia de carrera blanca O contratar a los compañeros No sé por qué te estoy diciendo esto Pero si la encontraras En uno de tus viajes Te estaría agradecido Tú no eres Skyrim, ¿verdad? No, para nada Pero me llevo muy bien Con tu gente No, soy un guardia rojo Mi familia procede De la provincia imperial Ah, pero me fui de casa Cuando era un chaval Desde entonces He estado dando turbos No, pues que bien Me ha buscado su putia espada ¿La chinga no era la chava esa? No, esa es la que vende aquí Fak, que... Esa ya, esa ya, esa ya, esa ya Y soldas ¿Dónde estás cerca? ¿Pero qué digo? Pues claro que no Mencionas unas Craganas de comercio ¿Qué sabes de las cajitas? ¿Ya no quieres más cajitas? A ver Sí Estos cajitas se ganan la vida viajante Vendiendo sus artículos Debe de ser duro Skyrim ya es un lugar inhóspito Para quienes viven bajo techo Y lo peor Es que no son bienvenidos En las ciudades Nadie se fía de ellos Ok ¿Por qué no confesas? Hasta la vista Olvídenlo Es que Me costó años Decía algo de las caravanas Esa vieja Pero el pedo Si es donde están Esas pinches caravanas Busca el objeto espada De la familia Almen dentro Del antro De los timadores Verga Otra vez voy para allá No está muy fácil Que digamos Ya tengo descubierto ahí Por algo Creo que ya lo que más Me cuesta matar Aquí en Skyrim Son los pinches gigantes Y los fantasmas Miren ahí hay un wey No te acerques más No te acerques más Ahí te voy a la verga Soy la neta carnal Soy la neta Lo hicimos Popó Cerveza Gansúa Oro Ternera A ver bueno Ternera cocida Flecha Y una chela Vamos a hacer comer Al personaje Porque les digo Casi no lo hacemos Aquí está Aquí hay un chingo De cabrón Está un poco difícil No mames Ya se nos va a acabar El tiempo Vamos a darle Unos 7 minutitos ¿No? Está un poquito difícil Banda Aquí unos weyes Miren Desde aquí lo veo No mames ¿Es en serio? A ver si Desde aquí le doy Ay wey ¿Eh? Shhh Supone que ahí está Pero no Ahí va 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 Luego aquí Aquí tenían Cosas chidas Estos weyes Granzúa Oro Flecha Nana Flechas Culeras Listo Este wey Granate Ajá Listo Tienen Tienen chelas Allá arriba Hay un coca Aguante No Y aquí a la vuelta Está pero Peladísimamente Difícil Banda Está muy difícil Torcha ¿Para qué Quiero una Torcha? Lo que no quiero Es que me vean La La primera vez Aquí me encontré Este arco De hecho Miren Aquí sigue tirada Esta madre De que aquí Mate a un wey Vamos a ver Si hay weyes Ven Si hay alguien Ahí van corriendo Van a subir Supongo Ah ya lo vi No me Mames La fallé Aquí me van a Violar Para traerlos Hacia acá Porque si no Esos weyes No me resan Ya abrió Loquito Este wey Ah no seas Mamones En serio Hay alguien Ah es en serio Que pedo Wey No mames Esta vieja Esta idiota O que Uuuh Dagazo Puto Que Ah y agarró Una estupidez Pinche vieja Idiota Vale Está viendo Que casi no tenemos Espacio para guardar Cosas Y agarra Tontería inmedia Vale No se que agarró Lo peor Wey Una espada Piterona Que la chingada Wey En serio Que agarró Uy no se que agarró La pendeja Esta A ver A ver Pues bueno Quítate la verga Aguantenme Ay wey Ah miren Una flecha Casualmente En la corte Ahí ¿Dónde está el wey AXA Oro Fecha Nana Estas madres Listo No es cierto Aquí no era Es en esta parte Donde se pone Loco Se pone bien Difícil Miren aquí Hay un arma Déjenme la llevo Si no voy a hacer ruido Y va a valer Arriba Hay un wey Correle 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 Que se pone Harkor el pedo Ahí viene un wey Bueno Ya matamos El de arriba Que es el pinche Primer chismoso De todos No Esa es la cuestión Primera Ahí hay unas flechas ¿Ya vieron? Ahí viene un wey Agua miel Agua miel Agua miel Mataría por un poco De cerveza De mes en cuanto Y si ya entro Y les rompo Toda su maraca De a loco Pinche música Callate No me dejas Escuchar los pasos ¿Has oído algo? Yo había visto cuatro puntos ¿Por qué hay dos Y nada más Maté a un wey Nada por aquí Después de todo Nada por aquí Después de todo O sea no mami La neta Si está bien idiota La interfaz La inteligencia artificial De este juego No seas mamón No seas mamón No le dio No le dio No le dio No le dio Catorce Y luego no se mueren ¿Hay alguien ahí? Ah y todavía preguntan No mami Supongo que oigo cosas Que se sienta alguien Que se sienta alguien Y no me había fijado Está sentado hacia acá Y la otra vez Se sentaban hacia allá Corre 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 Ah miren Aquí están las flechas Que pedo ¿Por qué están las flechas? Hasta casi las paré ahí Debe de ser Debe Y a quien tengo que matar aquí Es a un pinche bandido Uteke ¿Ya a poco me maté a todos? Que loco Que pedo Está un poquito raro Encontrar las flechas tiradas En el suelo Porque Bueno Las pinches gráficas Pues no son la mamá Ay wey Traía 16 de orco Que loco A ver venme 10 3 ¿Y esta cuánto tiene? No Está más chida de esa Órale wey Me encontré el tesoro Eh Listo Órale ¿Quién deja su pinche oro Tirado a la mierda? Eh ¿Quién es tan idiota Como para hacer eso? ¿Quién es tan idiota? 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 Esa parte de arriba Ya es para salir O sea no hay nada ahí Yo he visto ya Antes Este lugar Tan hermoso Tan hermoso Pocos son los que maté No mames Uno Dos 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 cuerpos What the fuck What the fuck Yo Aquí hay un wey Que quiere alcanzar su aguamil ¿Ya vieron? Ya lo había movido yo De hecho Lo había hecho así Vení Toma carnal Jeje No sé por qué está así wey De hecho Pero bueno Aquí creo que hay un wey No estoy seguro Es más Si no estoy seguro Hay una forma de estarlo Oh la verga Son dos wey Antes nada más había uno Hijo de la burger Viene para acá Aunque parece que viene para acá Vamos a ver si le doy Si no pues ya se habrá armado Los putazos Es que ya me pasé un chingo Tengo un chingo de tiempo Banda La neta Supone que tengo el sigilo Casi full Y Para serles sinceros Para serles sinceros Yo escucho como que suena más la pinche armadura Ahí va Ahí va Ahí va Moco carnal Córrele 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 Le metí el choripán Al carnal Por pendejo Le chenana Oh Chetos Trenar más bien locas Wey Ahora cabrón Este cofre nunca lo había visto Este para que vean Este si no lo agarre la otra vez Pescadito Ladrón Ah Este me lo voy a llevar Lo andaba yo buscando la otra vez Para leerlo Oro Ya Ahí se ve claramente La pinche flecha En su brazo No Como si nada Maldita sea Chingo de comida Wey Ah También me recomendaron Que me llevara mucha comida Porque dicen La comida No pesa Y te sube la vida Y te sube otras cosas Pero eso de estar llevando Mucha comida Está cabrón What the fuck ¿Y aquí qué pedo? Aquí es la parte de arriba Pero Como que siento que me faltó Un lugar El tema del alma Waralick Que loco Que loco Ese es de diablillo Nah Se le ven los calzones Jaja Ah joder De su puta madre Hay unas trampas Ni me cuenta Me di Esto me espanto Siempre se me olvidan Esas pinches trampas Ahora cabrón Ahora cabrón No Me digan eso Ya sé Donde estoy Aquí es la cascada Aquí se pone bien Hardcore El pedo Pero bien Hardcore Espérenme Hijo de puta Neta ya no hay nadie Antes me salían Unos weyes Que loco Antes me salían Unos weyes Yo era ya Como si nada Espada Ah es esa Zombie terrorífico No gracias Ruby perfecto Si Orale Magia Por acá Que loco Que lea que Oh miren Que mineral Pero no lo puedo agarrar Quien sabe por qué Siempre Desde la primera vez Que llegué a esta cueva No se podía agarrar Esa madre No pues aquí es la salida Aquí ya no hay nada ¿Dónde está mi? ¿Esta? No no Esta no Esta no Esta está Espérenme Déjenme Cambio de flecha Si no luego la cago Y ya Tan tan Jaja Escucho doble Pues bueno amigos Hasta aquí Dejo el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Bye bye